de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado en TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva Voy a llamar aquí a mi amigo para ir cerrando un gran partido que realizó en el día de hoy para escuchar también el comentario claro, ya le faltó a usted eso el punto final que bárbaro usted eso Sevilla, que bueno venga Sevilla, aprovecharlos a los 12 aquí con Pablo bueno muchachos 12 goles con los de hoy si, creo que dimos un bonito partido allá veníamos de ganar allá 2 a 1 y hoy necesitamos como dicen matarlos aquí aquí en casa ahora todas las todas las finales que se vienen porque son yo creo que son 6 partidos para estar en la final entonces aquí en casa hay que a cualquier equipo hay que matarlo y se mata con fútbol con goles como lo hicimos hoy que bien pero a usted les pasó por la mente que iban a hacer tantos goles hoy trabajamos para eso trabajamos para eso este en el en la semana este una semana típica vinimos aquí trabajamos un poco pero siempre concentrados y metidos que necesitamos ganar hoy y por uno por dos se nos abrió el barco bastante y fueron 6 y hasta Molina hizo uno hasta él hizo uno imagínese se fue solito y la tocó ahí increíble sí, sí son cosas que le pasan a jugadores de primera y en esta liga le pasa y no le pueden no lo podemos achacar nada y le pasan a los de primera que que tienen entrenan todas las semanas y todo y un error que le pasó a él beneficio para nosotros claro así es gracias valladares buena suerte gracias nos vemos en la próxima semana si Dios quiere ahí donde nos toque vamos a estar y trabajar para llevar pero invite es que usted lamentablemente va con nosotros y nunca invita ustedes son los que me tienen que invitar ustedes son los de la plata que bueno el amigo valladares aquí está Sevilla lateral derecho hace cuánto se está con el guarco bueno yo me acabo de incorporar al guarco en condición de refuerzo verdad ya que venimos con con esas instancias finales y lo importante es venir a aportar un granito de arena ya que el equipo ha venido un equipo sólido un equipo que juega bien al fútbol un equipo que tiene condiciones creo que para ascender tanto creo en mis perspectivas verdad como lo que es la junta de jugadores me parece que es un equipo que la verdad merece merece el ascenso ¿de dónde venís? yo soy oriundo de San Diego de Tres Ríos ¿y ahí con qué equipo estaba jugando? este torneo anterior lo estaba jugando con el Valencia ¿el de Curriabat? sí señor con Valencia en el último partido usted jugó contra el guarco que perdieron 2-1 sí, ya me acuerdo viene a darle un apoyo al equipo sí, bueno yo me iba a incorporar desde antes atrás antes de empezar el torneo pero por cuestión de como ya jugaba con Valencia me abrió puertas entonces quise jugar con ellos pero ahora que estamos aquí venimos a ver lo mejor ¿verdad? muy bien, excelente suerte muchas gracias muchas gracias al amigo Sevilla proveniente del equipo de Valencia de Curriabat sí señor